Música 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 Que un cuadro con eso que al bailar de tu bola de tu cabrera No se suena que queremos porque el chino es todo Yo también se entiera que tu mamá me olvida Si tu corazón a media vuelta Y si tu te juro porque a ti te amora Que tu solo empiezas por la cabeza Y si te llevo un gol para el sapión mal conmora Y ahora ya que un marido de bañita esperado Y ahora ya que un marido de bañita esperado Si tu vas silencio para el dolor de tu cabrera ¡Va a mí, yo! ¡Va a mí, yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh!